Hola, bienvenido a Robelín. Hoy me toca enseñarte algo muy sencillo, pero que quizás tú no sabías. Ya que si notas que tu celular está muy lento, o hiciste alguna configuración irrevisible a tu teléfono, o quizás hayas pedido la contraseña del acceso a tu pantalla, esta ya es la única solución que te queda. Es drástico que se te borre todo lo que tienes, a menos que lo widense en una memoria, pero si es lo único que te queda, ya, es lo que tienes que hacer. Si te gusta el video, regálame un pulgar parado. Espero que te sirva este video y comencemos el tutorial. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí, en nuestro teléfono, no importa que Samsung sea, en este caso será el Galaxy S9 Plus. Si es un Galaxy más viejo de lo que tiene en el botoncito en el medio, es diferente, un poquito diferente. Un consejo que si vas a vender tu teléfono, o lo vas a regalar, vayas primero a ajustes, cuentas y respaldo, cuentas, y selecciona la cuenta de Google que ya tenga instalada, mejor dicho registrada, y luego le des ahí a eliminar la cuenta. Ya una vez que elimines la cuenta, y restableces este teléfono, ya cuando otra persona vaya a iniciar, no tendrás que ingresar esta cuenta. También en caso de que vayas a restablecerlo, y no te sabes la contraseña de esta cuenta, tienes que eliminarlo, para que así no te la pidas y te quedes en cero, y tengas que llevarlo a un técnico. Ya dicho esto, vamos a apagar el teléfono. Bye bye T-Mobile. Ya en este caso el teléfono ya está apagado, ahora para encenderlo, si es un teléfono de los viejos que traen un botón de Home en el medio, solo tenías que presionar el botón Home, volumen arriba, y encender al mismo tiempo. Dejarlo pisado. En caso de un teléfono que no traiga botón de Bisbee, como este, se le deja volumen alto y encendido, presionado al mismo tiempo. Pero en caso de estos teléfonos, como el S9 Plus, que trae un botón de Bisbee dedicado, solo tienes que presionar el volumen arriba, botón de Bisbee, y encendido. Vamos a ver, los tres al mismo tiempo, se dejan presionado ahí, hasta que sale nuestro muñequito de Android. Puedes ver el menú ya, para deslizarte solo tienes que dar volumen alto o volumen bajo, y para seleccionar viene siendo el botón de encender. Luego bajas aquí donde dice Wipe Data Factory Reset, ahí está. Lo seleccionas con el botón de encendido, y le das a Yes. Cuando le des a Yes, comenzará a la establecencia de fábrica. Esperará un rato, yo no lo voy a hacer, ni loco. ¿Sabe lo que me tomo? Voy a configurar el teléfono. De ahí para adelante, ya cuando deje de procesar un viaje de letrecita que pone, de código, mejor dicho, algoritmos, ya se reiniciará el teléfono. Entonces tendrás que esperar un rato, un poco largo, y tu teléfono estará como nuevo, como vino en cajita. Entonces, eso ha sido todo. Espero que te sirva, y que te haya gustado. Y ya tú sabes, hasta la próxima. Esto fue Robelín. Muchas bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!